Muy independiente tiene la información, en este caso muy caí, ¿no? Arroba. De que Maximiliano Mesa va al Mundial. ¡Epa! Cuando todo gana Centurión, yo tengo a Maximiliano Mesa dentro. Creo que por Centurión. Después si aparece por otro, no sé, pero para mí, y la información que hoy tengo, es que si no pasa nada raro, de aquí al lunes cuando anuncie el técnico de la selección argentina, la lista de 23, Mesa adentro. La verdad que es una noticia extraordinaria. Después si aparecen llamados, llamados como han aparecido por distintos jugadores, y cambia, bueno, pero la fuente es irrefutable. Está bien, bueno, a ver. Merecidísimo. Con tu comentario, que tiene hoy muchísimas chances entonces, que no es poco. Sí. Yo lo tengo adentro, pero bueno. No me extrañaría que quedan cinco días, ¿sabes? Todas las llamadas que puede haber, los cambios que puede generar. Porque, a ver, seguramente aquellos que se inmolaron por Centurión, habrán hablado también con el entrenador, ¿no? Así que también para ellos la fuente debe ser irrefutable, como yo creo que es la mía. Mirá, yo me he divertido mucho en estos últimos meses leyendo todo tipo de información acerca del convocado. Escuchando audios filtrados inventados, ¿no? ¿Cómo? Escuchando audios filtrados, como quieran. No, no, por lo menos. No, no quiero que se filtre, no quiero que se filtre. Ese medio, ese ya me da vergüenza ajena. Pero digo, me he divertido con jugadores, con frases como, Icardi, no hay ningún tipo de posibilidad que esté dentro de los 35. A los tres meses, Icardi va a estar dentro de los 35. Dybala no va a jugar el Mundial. Dybala va a jugar el Mundial. ¿Macherano? Entra Centurión, sale Lautoro Martínez. ¿Y Macherano? Y en la última semana fue... Macherano después de España también estaba fuera. Claro, y en la última semana fue Centurión adentro y después alguno dijo, yo tengo la duda entre Centurión y Mesa. Para San Paolo y Macherano es volante. Sí. Ahora para San Paolo y Macherano es central. Hay dos posibilidades. O San Paolo está absolutamente desorientado o les vende un pescado podrido divino y se lo comen enterito. Ese, para mí es esa. Los mamaderos de San Paolo. Para mí es esa. Pero bueno. Ojalá. Ojalá, ya lo creo. Ojalá. Ya lo creo. Bueno. Ahora, ya que hablamos de la lista y demás, qué loco porque en algún momento... Está bien, esto es lo inmediato, ¿no? Y Renato cuenta de algo que puede llegar a pasar simplemente pasado mañana. Pero digo, cuando en algún momento nos ilusionábamos con Fabricio Bustos, aunque sea entre los 35, bueno, hoy cuenta Renato que a pesar de estar bien físicamente, no tener ningún inconveniente, que sería suplente, ¿no? Para jugar un partido tan... ¿Qué sé yo? Me olvidaste. Y Mesa puede jugar de Di María, de, no sé, de extremo por derecho, no sé quién será para el técnico, el jugador a... De Biglia puede jugar también. De doble 5. No, no, no. Biglia no. ¿Y a Biglia no? ¿A Biglia no tengo que marcar? No, pero el de Biglia es el 5 que va a marcar. ¿Biglia es el 5 que va a marcar? ¿Para San Paolo? Ah, la, la. Para San Paolo y Biglia es el de marca. Claro. El que juega al lado de Biglia, no sé quién será, Banega, ponele, Banega. Sí, puede jugar de Banega. Sí, claro, claro. Y puede jugar, salvando la distancia, si Messi juega atrás del 9, detrás del 9, de Messi. O sea, puede jugar. Es un jugador independiente. Puede jugar ocasionalmente de doble 5 y en los tres puestos por detrás del 9. Cuando Centurión solo te da la posibilidad de usarlo por izquierda. Sí, sí, yo, digamos, de carrilero bien abierto por afuera, con la pierna cambiada, como zurdo, no lo termino. Sí, lo puede hacer, pero no lo termino, lo veo muchísimo más a Centurión ahí, pero bueno, sí, sí, sí. En un mundial donde vos necesitas jugadores que se adapten a distintos puestos para armar una lista más equilibrada y no perder lugares con futbolistas que pueden ocupar solo una posición, me parece que esa es una luz grande de ventaja, ¿no?